Es muy importante saber decir no, cuando se debe de decir no. Pues sí, porque muchas veces, por pena, te piden dinero prestado y lo prestas, y ya no vuelves a ver a la persona. Sí, normalmente, y no importa que sean parientes, que sean hermanos, que sea todo. A mí me da mucha pena, ahora que estoy en estas páginas, en las redes, porque hay mucha gente que me pide prestado y yo no las conozco, y tengo que decir que no. Pues es imposible, es imposible ayudar a tanta gente, y luego mucha gente manda un mensaje que quiere ayuda. ¿A irse con la mujer, pues, a irse para otro lado? No, no, eso es muy peligroso, porque no sabemos qué intenciones traiga la persona, o si subes a una persona, a un carro, no sabemos qué intenciones tenga, y luego te puede caer una demanda. Te dice, no vayan para allá porque ahorita nos quisieron asaltar. Entonces te dije, ves, ya nos está dando Dios un aviso de que no sigamos adelante. Yo he tenido la experiencia, Eduardo, desde que he estado chico, que se me ocurría pedir algo, algo prestado, poquito dinero, 50 pesos o 100 pesos. Nunca hubo quien me prestara. Y nomás porque decía que no, que nadie le había cuidado a los hijos, que ella no me lo iba a cuidar para ir al baile. Dice, preguntan que cuántas mujeres le dijeron que no a usted. Si es más largo que la cuaresma, ¿usted cree que todos le iban a decir que sí? ¿Cómo decir no? ¿Cuándo decir no? ¿Ustedes saben decir no? ¿O por pena dicen que sí? ¿O le pasan la bolita a otro para que ese otro diga que no? Hay veces uno que por pena dice que sí, y luego se arrepiente uno. Pero sí, es muy importante saber decir no. Sí. Cuando se debe decir no. Pues sí, porque muchas veces por pena te piden dinero prestado y lo prestas. Y ya no vuelves a ver a la persona. Sí, normalmente, y no importa que sean parientes, que sean hermanos, que sea todo. Sí. El dinero es muy peligroso. Es que a veces le dices a la gente no y se enoja. Sí, se enojan. Pero mira, es mejor que se enojen porque les dices que no a que se enojen y no te vuelvan a hablar. De todos modos, si les prestas, se enojan y ya no te vuelven a hablar. Es mejor que se enojen porque no les prestaste. A mí me da mucha pena, ahora que estoy en estas páginas, en las redes, porque hay mucha gente que me pide prestado y yo no las conozco. Y tengo que decir que no. Tengo que decir, pues fíjense que yo no tengo. Entonces, ¿a ti no te piden en las páginas, en las redes? Mucho. Hay mucha gente que pide que la van a echar de la casa porque no ha pagado la renta tres meses o cuatro meses y que tiene a su marido enfermo y que no trabaja nadie. Y pues es imposible, es imposible ayudar a tanta gente y luego mucha gente manda un mensaje que quiere ayuda y ni el nombre, ni dirección, ni número de teléfono a donde se les puede llamar en caso de que uno quisiera ayudarles. Pero está muy difícil. Está muy difícil porque es mucha la gente que te pide prestado, que te pide, que te pagan en una semana, en dos, en un mes. Ajá. Pero más bien, más bien mucha gente que tiene hijos y que no tienen que comer. Bueno, una pregunta medio capciosa. Por ejemplo, hay mujeres que andan de ofrecidas, ¿verdad? Y que el hombre muchas veces, porque no le diga que es del otro bando o porque no le diga que no es hombre, le dice que no. ¿Es necesario decir que sí? Aunque no se conozca a la mujer. ¿Decir que sí a qué? ¿A irse con la mujer? ¿Puedes irse para otro lado? No. No, no, eso es muy peligroso. Ajá. Porque no sabemos qué intenciones traiga la persona. Sí. O si subes a una persona a un carro, no sabemos qué intenciones tenga y luego te puede caer una demanda. Sí. Aparte, no sabes si te quieren secuestrar o para dónde te van a llevar. También. En nuestro caso. En todos los casos. Y ahorita está muy delicado todo eso. Porque, por ejemplo, si llevas niños en el carro y si te dicen dame un ride, ¿te acuerdas aquella vez que íbamos a Hermosillo, dónde íbamos? Y que estaban, que viene un carro diciendo, que te decía yo, ya vamos a quedarnos aquí en Sonohita. Y tú decías, no, vamos a seguir hasta Caborca, nos quedamos a dormir allá y que quién sabe qué. Entonces, en eso viene un señor de una ven. Nosotros estábamos echando gas. Y viene el señor de una ven. Y te dice, no. Te dice, no, vayan para allá porque ahorita nos quisieron asaltar. Entonces, te dije, ves, ya nos está dando Dios un aviso de que no sigamos adelante. Entonces, ya sabes, Dios nos cuidó porque si hay peligro y alguien viene y nos dice, uno tiene que escuchar las cosas también. Sí, porque nos quedamos ayer en un hotel. Sí, porque ese señor dice que querían ride o que quién sabe qué querían y con eso, y él les dijo que no y se vinieron atrás de él. Le habían dicho que no servía el carro o algo, ¿no? Y eran mentiras porque luego, luego, se vino. Y lo siguieron. Ajá. Sí, lo siguieron. Entonces, ya a nosotros nos dijo y a nosotros nos seguimos. Entonces, hay veces que tienes que decir que no. Sí. Entonces, hay muchas formas, hay muchas... Por ejemplo, para una mujer también, por ejemplo, hay veces que la mujer se queda con el carro descompuesto y te dice un hombre fácilmente, ¿la llevo? Le doy un ride y tú la piensas porque estás en esa situación, pero dices, no, mejor no, ¿qué tal si me lleva para otro lado? Entonces, es tiempo de decir que no. No todo el tiempo podemos decir sí. No todo el tiempo es para decir sí. Pero tú no era así, se suben las camionetas, ¿no? No, se subía. ¿Eh? No, pero... Pero no, no. Era porque... Porque ella pensó que era la que estaban componiendo, los del dealer, la que le mandaba la camioneta. Pero no. Entonces, ah... ¿No sube ella? No, ya no se sube. ¿Y ese día por qué se subió? Pues porque pensó que era del dealer. ¿Por qué? El que le mandaba en el carro. Así que no. Este... Tienes que... Por eso te digo, tú tienes que decir que no algún día. A la gorda que anda en el barrio, ¿no? ¿Qué tal si se lo lleva para otro lado, verdad? La plática era para eso, para sacarle a la gorda del casino. Ya. ¿Alguna vez a ustedes les dijeron no y se enojaron por algo? Que nos cuenten. No. Yo sí. No, porque mira, yo he tenido la experiencia, Eduardo. El asmo de... Desde que he estado... Desde que estaba chico, que se me ocurría pedir algo, algo prestado, poquito dinero, 50 pesos o 100 pesos. Nunca hubo quien me prestara. Siempre le decían no. ¿No quieres que te sirvan pescado? No. Y a mí se me ha hecho... ¿Tu bardo? Sí se me ha hecho tan difícil. ¿Usted, doña Rosa, le han dicho no a algo? Y así que haga berrincho, que se enoje o que diga, ¡ay, qué mendigoso! Muchas veces. Muchas veces se me negó y muchas veces me dijeron que no. Vas agarrando una inseguridad en ti cuando te dicen, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Por ejemplo, a mi mamá yo le decía, ¡amá, te quedas con el niño, que queremos ir al baile, Pedro y yo, que qué sea, que no! ¡Amá, qué te cuesta decir que sí! Me decía, no, ya dije que no. Y alégale como quieras, ya había dicho que no. Y nomás porque decía que no, que ella, nadie le había cuidado a los hijos, que ella no me lo iba a cuidar para ir al baile. Me lo cuidaba para ir a la tienda, sí, pero para ir al baile no me los cuidaba. Entonces, ella, esa era una mujer que decía que no y era no. Definitivamente, y como dice el del grupo firme, N.O. Dice Lupita Plaquita, don Pedro le dijo no a doña Rosa con los 500 dólares. Sí, me dijo que no, por eso les digo que me da coraje. Lupita Plaquita. Dice, preguntan que cuántas mujeres le dijeron que no a usted. Si es más largo que la cuaresma, ¿usted cree que todos le iban a decir que sí? Bueno, ahorita sí le dicen que sí, porque ella tiene mucha millonada. Creer. Creer. Bueno. No sabe que el dinero es de los hijos. No saben que el dinero es de los hijos. Ahorita que está Rosa y Juan ya ahí, ya. Mira, se vino y se llevó mi carro y ni me dijo nada. ¿Quién? Juan. Oye. Luego ya ando buscando, no, que me habla Noemí. Dice, yo pensé que no estaba ahí, ¿cómo no está su carro? ¿Cómo que no está? Digo, no. Pues era Juan que había venido y se lo había llevado. Sí, así vienen y me dicen, porque ya saben que les voy a decir que no. Mejor no preguntan. Mejor no preguntan y se llevan todo. Mejor pedir perdón que permiso. Eso sí. Mejor no preguntan y se llevan todo. Mejor no preguntan y se llevan todo. Mejor no preguntan y se llevan todo. Gracias.